Sumen de noticias. Polémica por los gastos reservados. Carlos Mesa dijo que se mantienen, pero con otro nombre. El vicepresidente del Estado responde a la afirmación. Investigan la muerte de un hombre. Policías llegaron hasta el barrio San Cayetano para hacer el levantamiento del cuerpo. Su pareja lo encontró sin vida. Arrestados con sustancias controladas. Tres personas son investigadas por la posesión de 128 sobres que estaban listos para la comercialización. Abandonan a motociclista herido. El conductor de un automóvil se dio a la fuga luego de protagonizar el accidente en el tercer anillo y Cristo Redentor. Reconstrucción por los enfrentamientos. 500 policías fueron movilizados hasta Pongo y Sayari, donde murieron dos mineros cooperativistas. Desagravio al himno cruceño. Para hoy está previsto que diferentes unidades educativas hagan la entonación. Hay rechazo a la modificación de la letra. Sigue el problema para el transporte. No pueden circular en la frontera con Chile. El paro de trabajadores en la aduana está provocando pérdidas económicas. Bolivia perdió por goleada. La selección no hizo pie en Venezuela y quedó en el último lugar de la tabla de eliminatoria. El partido terminó 5 a 0. Brasil imparable sigue en la cima. Derrotó por 3 goles a 0. Argentina que sigue en el sexto lugar de la tabla. Uruguay está segundo. Colombia tercero. Cuarto Ecuador. Y en la quinta posición está Chile. La reina del carnaval de Guarnes, Dayana Romero, será presentada este sábado en la plaza principal de ese municipio. Dice que es el sueño de su vida. Resumen de noticias.